Impasible dominando a Maizy que insiste en la pelea con tuya nena unislante amo Igualmente Gran Carinel trata de aproximarse cuando están girando la última curva E ingresan a la recta final, se mantiene Impasible en la delantera ataca Maizy También cae Gran Carinel por la parte exterior, se defiende sin embargo Impasible Impasible dominando la prueba, cae Gran Carinel en los metros finales También Maizy trata de meterse en la pelea, Impasible dominando la prueba Maizy Y también Gran Carinel a la carga, Impasible domina Gran Carinel por la parte exterior contra Impasible, se defiende Impasible Domina Impasible, insiste Gran Carinel, final de foto dominó, Impasible Segunda Gran Carinel En el tercero Maizy, cuarta Tullanera, quinta Iron Win, sexta Unislateamos en el séptimo Mi Gabrielita Corrieron siete